La fiscalía diferenciada no es la solución única a la despoblación de Soria. Dice que es una medida más a implementar con otras. Aquí se ha focalizado a parecer que una única medida era el antídoto absoluto para el problema y la desgracia de despoblación que tenía la provincia de Soria. Y el antídoto son muchas medidas de manera coordinada por parte de muchas administraciones. El gobierno de España está haciendo su parte y falta aterrizar esta medida, la realidad concreta, con la premisa de que va a tener carácter retroactivo. Es jueves 4 de agosto de 2022. Comenzamos. La delegada del gobierno ha estado esta mañana en Soria para, entre otros temas, reiterar el compromiso del gobierno con la fiscalidad diferenciada. Aseguraba, como veíamos también al principio de este informativo, que la disposición europea tiene que ser una medida más dentro de un paquete que englobe todas las administraciones. Afirma que están trabajando para lograr el engranaje de la disposición europea en la jurisprudencia española. Yo os lo he dicho desde el primer día. Es una cuestión jurídicamente muy compleja. También se ha dicho desde el principio que no se va a perder una ventana de oportunidad porque va a tener carácter retroactivo. No es una cuestión que esté olvidada, sino que es una cuestión en la que trabajamos cada día en darle una solución jurídica y en acabar de conformar la manera en la que se va a implementar esta medida. En Soria, no tanto en Cuenca o en Teruel, que han tenido un aspecto más amplio. Aquí se ha focalizado en que solo se podía hacer de una manera. No, no. El objetivo se puede cumplir de muchas, a través de muchas vías. Virginia Barcones ha resaltado el cumplimiento del gobierno con la provincia de Soria. Ha querido destacar que solo en el último Consejo de Gobierno se han aprobado 75 millones de euros para la comunidad de Castilla y León. Además de la prórroga de los ERTE, las prestaciones autónomos o la revalorización de las pensiones, también ha resaltado inversiones como el nuevo TAC para Santa Bárbara, la cobertura de la banda ancha de Internet y la Soria Torralba, entre otras. En cuanto a la A11, ha hecho un especial hincapié en el avance durante estos años y los que se van a producir próximamente. Sé perfectamente que esta infraestructura llega tarde, pero nadie puede negar que por fin van llegando y nuestro compromiso es seguir invirtiendo para asomar nuevos kilómetros en servicio lo antes posible y para que esta infraestructura que debería de llevar muchos años ya acabada y en servicio, por fin, acabe siendo una realidad. Marcones también ha querido explicar cómo aceptarán la medida de la gratuidad de los viajes en tren para los sorianos. Los que realicen 16 viajes en cuatro meses contarán con esa gratuidad. Se tendrá en cuenta cómo viaje, por ejemplo, el trayecto de ida entre Soria y Madrid. Eso sí, tendrán que cumplir unos requisitos. Es decir, cuatro viajes al mes de media no va a pagar absolutamente nada. Va a ser absolutamente gratuito. Por la adquisición del abono tiene que pagar una fianza de 20 euros que le va a ser devuelta cuando realice esos mínimo 16 viajes. El Pleno de la Diputación ha aprobado el expediente de contratación del servicio consistente en la recogida, transporte y entrega al Centro de Tratamiento de Residuos o gestores autorizados los residuos domésticos generados en el ámbito de la provincia. Entre otras novedades, la frecuencia de recogida será de tres días y los alcaldes dispondrán de dos peticiones extraordinarias para solicitar recogidas a mayores. El nuevo pliego es para un periodo de cuatro años más uno de prórroga y contempla un coste anual de 2.260.000 euros. Los pueblos pequeños de menos de 100 habitantes, en vez de la recogida de cada cuatro días, va a ser cada tres. De que los nuevos contenedores son con pedal, de tener esos dos días de peticiones extra para que cada alcalde crean que cuando los puede solicitar esos apoyos extra y bueno, pues esos tres nuevos camiones de recogida, pues sinceramente poco a poco vayan las pocas incidencias que ocurren, que creo que son pocas, se vayan disminuyendo a cero y simplemente podamos tener alguna sugerencia de poder ir mejorándolo. Cerca de 20 patrullas de la Guardia Civil, con la ayuda de otros dispositivos, continúan buscando al hombre de 87 años desaparecido este martes en el municipio soriano de Siria. Aunque aún no se tienen noticias sobre su paradero, lo explicaba también esta mañana el subdelegado del gobierno en Soria. Sigue la búsqueda, hay patrullas de la Guardia Civil con vecinos de Borovia y de Siria junto con la unidad cinológica de Zamora que sigue trabajando en la zona y bueno, vamos a seguir sin descanso hasta obtener algún resultado. La organización de uno de los festivales más conocidos en Soria, el Cobaleda FES, pondrá en especial atención a los pinchazos que se están produciendo en algunos lugares de ocio nocturno de todo el país, aunque en la provincia de momento no se tienen conocimiento de ningún caso. Así lo comunicaba ayer Miguel Latorre. Con lo que se llaman los pinchazos, que también tanto la organización que ha dispuesto de un servicio médico permanente las 24 horas va a estar atenta en coordinación y en colaboración con la Guardia Civil para que si se produjera alguna incidencia relacionada con este tipo de delitos se pueda frenar en seco desde el primer momento. Asaja Soria ha dado a conocer los malos resultados de rendimiento y de producciones de cereal que se han obtenido en 2022. La sequía y las olas de calor han sido las principales causantes de este bajo rendimiento siendo este uno de los tres peores años de los últimos 15. Su presidente augura una subida de precios y un malestar con las instituciones ya que a su parecer no están proponiendo soluciones que se vayan a llevar a cabo. Además, es posible que el año que viene haya menos siembra de cereal. Sembrar cereal, se va a sembrar bastante menos cereal porque lo que sí es cierto que los fertilizantes que nosotros estamos usando, que el gasoil que nosotros estamos usando está por las nubes y si no tenemos una rentabilidad en nuestros productos pues va a ser imposible que podamos sembrar trigo, cebada, o sea, cereal en general en las cantidades que estamos haciendo en los otros años. En cuanto al tiempo, se prevén chubascos con tormenta en algunas zonas de la provincia. Para mañana viernes 5 de agosto predominarán los cielos poco nubosos o despejados nubosidad de evolución por la tarde en la ibérica donde serán probables chubascos con tormenta viento variable y en horas centrales soplará del suroeste. En Soria las temperaturas máximas serán de 35 grados y las mínimas de 17 Mientras que en Almazán las máximas serán de 36 grados y las mínimas también de 17 Hasta aquí la actualidad por el momento, volvemos con más información cada día a la misma hora aquí en Canal 9 Soria. Muchas gracias.